Así que este hecho de criminalizar a quien esté en un partido político es la antesala de la ilegalización de los partidos en Venezuela. Este es uno de los hechos más delicados que expresó esa decisión el día de ayer por un juez. Y esto no solo afecta a Voluntad Popular, sino afecta a todas las organizaciones políticas. Ahora estar en una asociación política simplemente se le quiere aplicar la ley de delincuencia organizada para perseguir a quien piensa distinto.